Dicen que Tekashi 6ix9ine desafía a las pandillas de Chicago. No te mides. El rapero de la cara tatuada se dejó ver con todo y su irreverente carácter en un callejón de Chicago, en donde además de anunciar la salida de su tan esperado álbum, se burló de las pandillas presumiendo que puede caminar libremente por su territorio. Recordemos que Tekashi logró salir en libertad tras delatar a varios miembros del crimen organizado. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.